Buenos días para todos los seguidores de Pereirano.com. Nos encontramos con el doctor Durges Espinoza. Él es candidato a la Asamblea con el número 51 y es del Centro Democrático. Doctor, bienvenido al Pereirano. ¿Cómo están? Hola, un cordial saludo a quienes nos ven a esta plataforma que cada vez crece más el Pereirano. Un abrazo fraterno. Muchas gracias. Bueno, cuéntenos, ¿cómo va? Optimista. Llevamos ya una muy buena cantidad de tiempo recogiendo el departamento de Rizalda. El trabajo en la corporación, en la Asamblea, ha dado resultados. Hemos dado debates de control político, exactamente 25 debates de control político. Tenemos cuatro ordenanzas de nuestra autoría. Soy el primer diputado en Colombia que reguló el uso del asbesto, dada la relación que tiene con el cáncer, con el apoyo de la inmensa mayoría de las bancadas de la Asamblea que votaron por esta ordenanza. Pero también soy el primer diputado en Colombia que regula el plástico de un solo uso y el icopor, también apoyado por la mayoría de las bancadas de la Asamblea de Rizalda. Y hemos dado debates de control político importantes en el tema del Hospital San Jorge, en el tema de la cárcel del Pílamo en Colombia, en el tema de los peajes, en especial el peaje de Puerto Caldas, donde hay 14 mil habitantes al otro lado que no se pueden enfermar porque la ambulancia no va. Hemos dado los debates de la calidad del agua, donde demostramos que nuestros campesinos, en inmensa mayoría, están tomando agua con heces fecales. En fin, hemos dado debates de control político importantes y también proponentes. Muy bien, doctor. Ahora, un consejo para todos los seguidores del pereirano.com para que se acerquen este 27 a las urnas y para que lo apoyen. Lo primero es que ejerzan el derecho al voto. Si yo no los convenzo, si no soy de sus afectos, no importa. Lo interesante es que ustedes ese día salgan a votar, que ejerzan el derecho a la democracia. Ahora, invitarlos a que busquen en las plataformas el nombre de Durgues. Empieza por un D y termina en Z. D-U-R-G-U-E-Z. Durgues Espinosa. La van a encontrar en Twitter, en Instagram, en Facebook. Ahí están todos los videos de lo que hemos hecho en la Asamblea de Rizaralda. Si no tienen redes sociales, que busquen Durgues Espinosa. En el tarjetón de la Asamblea, que no tiene fotos ni nombres, busquen arriba que dice Voto para Asamblea de Rizaralda. Luego busquen el logo del Centro Democrático, le marquen una X y luego el número 51 que está al frente. Gracias. Dios los bendiga. Bueno, entonces, Durgues Espinosa en el tarjetón. Vamos a buscar el Centro Democrático y el número 51. No nos vamos a equivocar y vamos a apoyar. Muchas gracias por estos minutitos que les regala el peregrino.com y nos veremos luego. A ustedes bendiciones. Gracias, gracias.